Esta se inició, como ustedes en algún momento la siguieron, con los allanamientos se dieron, en primer resultado tuvimos con fecha 21 de abril del 2002, del 2013, se hicieron una serie de allanamientos, en realidad se hicieron 12, en los cuales se había secuestrado gran cantidad de autopartes, con los cuales también se detuvieron a personas en ese momento. La causa siguió el curso, siguieron las tareas de diligencia impuestas por el juez, por la unidad fiscal número 4, acá el doctor Federico Mercader, lo cual dio como un resultado, y esto como colafón de la causa, esta causa que estamos hablando, que era efectivamente, como ustedes decían recién, gente que se dedicaba a robar vehículos, en su mayoría de la gama de Renault, los cuales se adulteraban, no solamente las numeraciones alfanuméricas de motor y carrocería, sino también la documentación, y nuevamente lo ponían a circular en el circuito de remises de la localidad de Pinar, de las cuales ellos, algunos de ellos, eran los que la regenteaban y los dueños del lugar. Bueno, como las diligencias siguieron, la causa siguió, en la fecha 24 de septiembre se vinieron a lugar los allanamientos, dispuestos y ordenados por el juez penal de garantía número 6, acá el doctor Nicolás Ceballos, en el cual solamente operaba la detención, la detención, porque se hicieron solamente en domicilio, no se hicieron como se hicieron en el génesis de la causa, en los talleres, en las remiserías, porque esto era solamente con el solo efecto que entendía, y la justicia entiende que la investigación estaba agotada, y que esta gente no podía seguir gozando de la libertad. En función de eso, se dispusieron cuatro allanamientos, una en la calle Quesada, al 600, de otra la G, Joaquín B. González, al 200, otro fue en un lugar emblemático, visiblemente identificable, que es la cabaña de Ana María, que opera ahí cerca del peaje de ruta 6, ruta 8, y el último, en la calle Vélez Arfiel y Lauría, en las cuales se detuvieron a todos los que, y otro en la calle Río Tercero, al 1400, en la localidad de Erqui, eran cinco allanamientos, en los cuales solamente se operaba la detención de las personas que integraban y participaban en forma activa, entre ellos el líder de la banda, en forma activa en la actividad esta ilícita, que yo les intenté resumir en lo que fue la investigación, y con lo cual se llegó a las detenciones de estas cuatro personas, dentro del contexto del allanamiento, en una de las viviendas, precisamente en la calle Joaquín B. González, encontramos un vehículo, un 505, que también era destinado para la de Remis, con todas las numeraciones alteradas. Bueno, en función de esa persona, que se decía que casualmente es uno de los hermanos de uno de los integrantes de la banda, fue aprehendido de urgencia en el orden del delito de la infracción en el artículo 289 del Código Penal, que es la que opera en esta situación, y por supuesto fue dispuesto a disposición de la unidad funcional número 4. ¿Cuántos autos se secuestraron, más o menos? Secuestramos un vehículo, nuevamente documentación en blanco, alguna adulterada, otra que no podían justipreciar de vehículos que no estaban en el lugar, entendemos que la Fiscalía entendió, y por eso dispuso la incautación de urgencias de esta documentación, porque entiende que continúan con la madrid directiva, y por supuesto, esta documentación y este vehículo nuevo, y autopartes, secuestramos más o menos de alrededor, compatibles para 17 vehículos, lo que generó que, a partir de esta incautación, estos secuestros que se hicieron ahora, inicie una nueva causa, para con las personas que estaban, por supuesto, ocupando el lugar y que fueron convenientemente identificadas, ¿verdad? Bueno, ¿eso quedan para que lo investiguen? Eso es en la nueva investigación, que por supuesto el juzgado, la Fiscalía número 4, va, ya está iniciando, y por supuesto ya dispuesto a una serie de diligencias, entendiendo por supuesto que la actividad ilícita continúa, pero bueno, es otro delito autónomo que va a empezar a partir de esta incautación de las cosas, ¿verdad?